Saludos gente, les habla Gorky, y hoy estamos con un nuevo video de Pokémon Revolution, en el cual seguimos con la guía de Joen, y en la cual nos quedamos derrotando a Waxon, el líder del gimnasio de Mobile City, y ganando de esta forma nuestra tercera medalla, así que sin más palabreo, sigamos con historia. Y lo primero que quiero mostrarles antes de seguir nuestro camino hacia la cuarta medalla, es la ubicación de un rarecandy, en la ruta de bicicletas, a la cual podemos ingresar luego de haber obtenido nuestra tercera medalla, el cual se encontrará por este lado, así que lo cogemos. Y ya que estamos aquí, regresemos de ley por sitio un momento, para mostrarles dos NPCs que dejé de lado en el video pasado, los cuales ni me había dado cuenta de ellos. Bueno, por este lado, tenemos un vendedor de TMs, el cual los venderá las TMs de Shadow and Clan y Hidden Power, así que si alguien las buscaba y no sabía dónde encontrarlas, pues aquí están. Y un poco más abajo, tenemos un vendedor de objetos curativos, los cuales no son de mucha importancia, pero si necesitan algún objeto de curación, pues aquí pueden comprar algunos. Ahora sí, regresemos a Mobile City. Una vez aquí, sigamos nuestro camino por la cuarta medalla. Pero para esto, tenemos que dirigirnos a Meteor Fall, en primer lugar, lugar donde encontraremos a Jackson, así que vamos hacia allá. En este lugar, encontraremos a estos NPCs, los cuales luego de ganar nuestra tercera medalla, nos dejarán pasar, así que sigamos avanzando. Hasta llegar a este periférico, el cual estará bloqueado por estos NPCs, así que de momento, sigamos a Meteor Fall. Una vez en esta cueva, vayamos por el lado oeste, para coger una Firestone. Ahora salgamos de aquí por el norte. Una vez fuera de la cueva, simplemente sigamos por el este. Y al llegar a la ruta 111, vayamos por este lado primero, para coger un Elixir. Y si lo necesitan, en esta casa se encontrará un NPC, el cual curará a su Pokémon. Ahora sigamos por el norte de esta ruta, para coger unas vallas. Una vez en esta nueva ruta, simplemente vayamos por el este. Y llegamos a Fall of War Town, lugar donde encontraremos al tutor de Fire Punch, el cual tendrá un precio de 10.000 Poké Dollars. Y ya que de momento no hay nada más que hacer en esta ciudad, sigamos por el oeste. Una vez en esta nueva ruta, encontraremos esta cabaña, a la cual si entramos, daremos ajo este túnel, el cual nos llevará a este NPC. Pero este nos dirá que regresemos cuando seamos más fuertes. Así que luego de ganar la Liga de Juan, regresaremos de este lugar. Ahora salgamos de aquí, y vayamos desde el sur, hasta llegar a Meteor Fall. Pero antes, vayamos por este lado, para coger algunas vallas. Y por este otro lado, si tenemos Rogue and Mage en nuestro poder, TM la cual podemos comprar en Maboyed City, podemos coger una proteína. Luego de esto, sigamos avanzando. Y por este lado, encontraremos otra Fire Stone. Y por último, antes de entrar a Meteor Fall, cojamos los Greg Balls. Una vez dentro de esta cueva, cojamos este Full Heal. Ahora avancemos un poco, y encontraremos a Jackson, al cual debemos derrotar. Este tendrá un Eevee, un Brelo, un Lino, un Marston y un Cadabra. Así que lo derrotamos. Luego de esto, aparecerán dos NFTs. Del equipo Magma y Aqua. Y luego de una pequeña charla, debemos regresar a la Ruta 112. Así que vayamos. Pero antes cojamos esta Greg Balls. Una vez fuera de Meteor Fall, vayamos por aquí arriba, para coger la TM Dick. Y un poco más abajo, encontraremos algunos Zings. Y por último, vayamos por el Este, para coger algunas vallas. Un Pepeag. Y una Pokebola. Ahora debemos ir a Rustus Tunnel. La primera cueva que visitamos en esta región, por si no lo recuerdan. Una vez en esta cueva, con Rogue Smash en nuestro poder, podemos desbloquear este camino. El cual nos llevará a Vendalfur Town. Pero antes cojamos algunos Elixirs por este lado. Y si tomamos esta salida primero, encontraremos en este nuevo lugar, unos Black Rases. Así que los cogemos. Ahora regresemos. Y salgamos por la otra salida. Para llegar a este nuevo pueblo. Lugar donde no encontraremos nada interesante. Así que sigamos por el Este. Una vez en esta zona, podemos coger algunas Greg Balls. Y un poco más arriba, cogemos algunos Rebears. Ahora simplemente, sigamos por el Este. Y antes de salir de esta ruta, encontraremos el Likker. Lugar en el cual no está implementado. Así que sigamos por el Este. Donde llegaremos a Mabel City. Así que desde aquí. Solo vayamos al norte de esta ciudad. Para llegar a este periférico nuevamente. Y como pueden ver. El paso ya no estará bloqueado. Así que lo usaremos. Una vez en este lugar. Encontraremos a Jackson. Hablemos con él un momento. Y ahora vayamos al norte. Hasta dar con Maxi. Al cual debemos derrotar. Este tendrá un Magdillena. Un Golback. Y un Kamero. Así que lo derrotamos. Y listo. Y listo. Una vez hecho esto. Ya podemos ir a ganar nuestra cuarta medalla tranquilamente. Y para esto. Debemos ir al sur de este lugar. Una vez en esta nueva zona. Vayamos por este lado. Para coger un Maseter. Y antes de abandonar este lugar. Encontraremos un Pool Hell por este lado. Ahora si. Salvemos de aquí. Para llegar a la ruta 112. Y desde aquí. Solo veamos al oeste. Para llegar a la Baric Town. Lugar donde nos quedaremos en este video. Pero antes de esto. Veamos que podemos encontrar en este pueblo. Aunque en si no hay mucho que ver. Más que el tutor. Les Dalph Pools. El cual tendrá un costo de 9000 Poké Dollars. Y el gimnasio de esta ciudad. Al cual retaremos desde luego. Una vez en este gimnasio. Simplemente sigan el camino que mi personaje tomará. Por si se complican para llegar a esta líder. La cual será Franeri. Una entrenadora especializada en Pokémon de tipo fuego. Los cuales no serán el mayor problema para Swamber y Blaziken. Ahora. Con Sextal pueden tenerlos. Si es que no lo tienen en un buen nivel. Así que si se complican en este combate. Y quieren aliviar algún Pokémon para ganarle a esta líder sin mucha cosa. Una buena opción sería cualquier Pokémon de tipo agua. Los cuales podemos encontrar pescando. En varias zonas que ya pasamos anteriormente. Así que simplemente escojan alguno que les guste. Y lo alivian. Bueno esta líder tendrá un Elucma. Un Numel. Un Torkal. Y un Chandelure. Los cuales serán derrotados por mi Swampel tranquilamente. Y listo. Ganamos nuestra cuarta medalla. Así que hasta aquí dejamos este video. El cual espero les haya sido de utilidad. En unas horas trataré de subir el video de la quinta medalla. Que en si será corto. Por lo cual no demoraré en tenerlo listo. Así que ya saben. Si les sirvió este video. No se olviden suscribirse. Ya que seguiré leyendo más videos como estos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Chao.